Incrementar los niveles de siembra figura entre las prioridades del sistema de la agricultura en territorio granmense. Con ese fin, se ha establecido entregar aquellas tierras deficientemente explotadas en calidad de usufructo a quienes la puedan hacer producir. La implementación de esta estrategia en el municipio de Campechuela ha permitido sacarle fruto a las áreas agrícolas conocidas como el litoral, pertenecientes a la empresa agroindustrial de ese costero territorio. Me dieron 16 hectáreas de tierra. Las he sembrado, hasta ahora ha andado bien. Y en estos momentos, en lo que va de año, ya voy casi por 25 toneladas de vianda y de hortaliza, ya cumplí con 25 toneladas. Logro buenos resultados, ya se está mirando el campo de yuca que tenemos aquí, ya casi ahorita en producción. Y frijol caupí, con una producción aproximadamente de una tonelada por hectárea. El maíz también con buenos rendimientos, el tomate con rendimiento de más de 15 toneladas por hectárea. Sobre estas y otras acciones en materia productiva, conocieron Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, al intercambiar con labriegos campechuelenses. Ante las limitaciones de combustibles e insumos, estos campesinos emplean abonos orgánicos, bioproductos y la atracción animal para el alistamiento de los bloques agrarios. Conscientes que el incremento sostenido de la producción de alimentos es la vía para abaratar precios y lograr estabilidad en mercados y placitas, los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Cuchillo del municipio de Media Luna diversifican sus producciones. De las 176 hectáreas destinadas a los cultivos varios, 133 están plantadas de rejos de boniato, yuca, plátano, maíz, frijol y melón. La vinculación de usufructuarios y trabajadores al área permite que esta entidad logre altos rendimientos. Hasta dicha base productiva llegaron las dirigentes granmenses con el propósito de chequear el cumplimiento del cronograma de alistamiento de tierras y siembra. Ortiz Barceló instó a recuperar los atrasos en las labores de preparación y a un mayor control de las producciones de manera que éstas sean reflejo en la mesa del granmense. El periplo también incluyó el bloque productivo octavo congreso ubicado en el municipio de Niquero. Al evaluar las acciones desarrolladas, la dirigente partidista indicó definir planes de siembra que permitan un mejor aprovechamiento de las áreas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias, señor.